La brutal represión de la dictadura al clamor nacional de justicia y democracia dejó al menos 355 nicaragüenses asesinados en los primeros cuatro meses de la rebelión ciudadana, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que ha sido catalogado como crímenes de lesa humanidad por el grupo de expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas. Todas esas muertes siguen en la impunidad, mientras los padres y madres de las víctimas continúan en su lucha por alcanzar justicia. Sin embargo, algunos han muerto sin encontrarla. En ocasión del quinto aniversario de la rebelión de abril, les presentamos los nombres y las historias de algunos de los padres y madres que fallecieron sin conseguir justicia para sus hijos. Ellos son Ángel Gaona Ramos, padre del periodista asesinado durante una cobertura a las protestas de 2018 en Bluefields. Ángel Eduardo Gaona López murió el 23 de septiembre del 2021 durante la segunda ola de la COVID-19, que el régimen de Daniel Ortega intentó ocultar. Después del asesinato de su hijo, don Ángel Gaona y su esposa Amanda López vivieron en el exilio 18 meses, después de la represión que los persiguió por demandar justicia para su hijo. Pero en 2020 volvieron a Nicaragua a reclamar sus derechos. Álvaro Conrado Avendaño, padre de Alvarito Conrado Dávila, el adolescente de 15 años a quienes francotiradores le dispararon el 20 de abril del 2018, cuando llegó donde estaban los manifestantes a pasarles agua. Su padre Álvaro Conrado Avendaño falleció el 28 de enero de este 2023 a causa de un infarto al corazón. Era presidente de la Asociación Madres de Abril, que agrupa a madres, padres, hermanos y familiares de las víctimas de las protestas en Nicaragua, que buscan justicia para los asesinados y no repetición. Justina López, madre de Carlos Erick López, asesinado el 4 de junio de un balazo en el pecho cuando estaba en una de las trincheras del paro ciudadano en Masaya. Tras su asesinato, su madre Justina López dedicó sus días para pedir justicia y quienes la conocieron aseguran que eso terminó afectando su salud. Falleció el 28 de febrero del 2023 sin encontrar la justicia que tanto buscó. Josefa Narváez, madre del joven de 17 años Wendell Rivera, asesinado de un disparo en la cabeza el 13 de junio del 2018 por policías y paramilitares luego que regresaba de jugar fútbol. Josefa Narváez era miembro de la Asociación Madres de Abril y falleció el 23 de febrero del 2022 tras cuatro años de clamar justicia y dos años de lucha contra el cáncer, agravado por la persecución y el asedio del régimen. Esta tragedia también se ha extendido a los padres y madres de los presos políticos injustamente encarcelados, de quienes no pudieron despedirse en su lecho de muerte, y fallecieron sin acceder a la justicia por los daños provocados a sus familias. Confidencial contabilizó al menos 15 reos de conciencia que perdieron a sus familiares estando ellos en prisión, y estos son algunos de sus rostros. Heidi Mesa, madre del dirigente juvenil Max Jerez, quien permaneció en prisión entre el 5 de julio del 2021 al 9 de febrero de 2023. Doña Heidi Mesa había sobrevivido a un derrame pleural y sufría neumonía, pero estas condiciones se agravaron desde el encarcelamiento de su hijo. A pesar de su clamor por verlo por última vez cuando estaba en agonía, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no lo permitió. Y Max Jerez supo de la muerte de su madre casi un mes después que fue sepultada. Silvana Pérez, madre del preso político Uriel Pérez, quien permaneció 26 meses en prisión. Su madre falleció el 24 de diciembre del 2021 a causa de un derrame cerebral. Aura Cela Palacios García, madre del preso político Chester Membreño, prisionero por 11 meses. Ella falleció el 9 de enero del 2019 a causa de complicaciones de un aneurisma en la arteria aorta. Aquejada por 12 años de diabetes, su salud se deterioró desde que fanáticos orteguistas intentaron quemar su casa el 20 de junio del 2018 y tras el arresto de su hijo, a quien lo vio por última vez dos meses antes de su muerte. Elba Castrillo, madre de Wilfredo Balmaceda Castrillo. Él es uno de los 10 presos políticos que están detenidos desde antes de la rebelión de abril. En ocho años de prisión, Balmaceda ha perdido al menos tres de sus familiares. En marzo del 2022, falleció su mamá sin verlo en libertad. Hilda Chamorro Hurtado, madre del expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y prisionero político durante 20 meses, José Adán Aguirre. Su mamá falleció el 11 de octubre del 2021, cuando Aguirre acababa de cumplir cuatro meses en prisión. La lista de las víctimas de la represión que murieron sin conseguir justicia se extiende además a los prisioneros políticos que murieron en la cárcel, Edi Montes y Hugo Torres. A Edi Montes lo mataron a tiros durante una agresión policial en la prisión en la cárcel a Modelo el 16 de mayo de 2019, mientras que al general en retiro, Hugo Torres, lo mató la negligencia y la crueldad del aislamiento y los malos tratos en las celdas del Chipote el 12 de febrero del 2022. Ambos murieron esperando justicia. Los invito a leer la historia completa de todas las víctimas de la represión que murieron sin encontrar justicia, un homenaje especial publicado en Confidencial.digital. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.